¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si uno de cada 10 ciudadanos fuese como tú, ya habíamos establecido orden en el lugar. Acepta la recompensa, te la has ganado. Puedes aceptarla o rechazarla en caso de que tú quieras. Digo, en este caso vamos a ver qué sucede. ¡Si la rechazamos! No necesito recompensas, Cris, y la situación no nos afecta a todos por igual. Dásela a quien realmente la necesite. ¡Ay, papá! Algo más, civil. Necesito tu ayuda. Cris, necesito tu ayuda. ¿Qué ocurre, civil? ¿Recuerdas la historia del ritual oscuro en la excavación? No fue un caso aislado. Alguien está dando caza a los magos de la academia. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¡Quíjate a la academia! Aquí ya tengo bastantes problemas. Ahora los lobos están atacando a los cazadores. ¿Y yo qué hago? Soy guardia, no rastrador. Melanie sabe de todo eso mucho más que yo, por ejemplo, pero sigo siendo el responsable. Cris, yo soy de la academia. El consejo me ha ordenado que investigue este caso. ¿Has oído algún rumor? Necesito algo de información al menos. Mmm, así que el consejo te lo he ordenado. Parece que es bastante serio. Cualquiera que pueda ayudar está tras esos muros y no hay forma de entrar, aunque... Habla con el comerciante Uwe. Ese ladino normalmente sabe más de lo que aparenta. Ok, ese creo que es este cuate que tiene cara como de mago... Mago el foscuro, ¿no? Aquí tengo lo de mis cosas y las nuevas misiones que me van otorgando con respecto a las misiones principales, ¿no? Que es un pacto con el diablo. Cris D dice que Uwe, el comerciante de Bitnova, vende tanto información como objetos de valor. Debería preguntarle. Bueno, pues vamos a preguntarle a un we. De todos modos, si hay el caso de pelearse con alguien así o hay otro jefe igual que Mark, pues tenemos la espada del oricalco esa. Está muy manchada. Hablemos con este Uwe. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué te interesa? ¿Objetos de valor o la información? Necesito información Uwe. Alguien está dando casa a los magos de la academia, pero no sé quién ni por qué. Cris D me ha dicho que podrías ayudarme. Y tenía razón. No se me escapa nada, pero... Como solía decir Otor Anzales, en este mundo no hay nada gratis, sobre todo si necesitas algo del sindicato. En estos tiempos tan difíciles estoy de acuerdo con él. ¿Qué quieres? ¿Me estás ofreciendo un trato? ¿Qué quieres a cambio? ¿Qué querría un comerciante normal y corriente? Pues multiplicar sus riquezas, claro está. He recibido un pedido muy inusual de uno de los ricachones tras los muros de Bitnova. Me ha ofrecido una suma significativa por una colección de 5 estatuillas de oro. Por desgracia nunca me han gustado las estatuillas, pero sería un crimen perderse un trato tan rentable. Encuentra y tráeme las estatuillas y sin duda te ayudaré. Ok, puedes chantajearlo con 500 cristales o bien darle las estatuillas. Trato hecho, volveré cuando tenga las estatuillas. Ven más a menudo, siempre me alegra ver a un buen cliente. Ok, vamos por las estatuillas raras. La verdad no sé cuántas tengo, no sé si tenga por aquí. Estatuillas, estatuillas, estatuillas. Pues no amigos, no tengo estatuillas aquí. Hay que ir por ellas al refugio. Llevamos al castillo, perdón. Órale, 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 se pone bien locotrona a esa muchacha. Ya estamos de nuevo con... Uh, wey, traigo las estatuillas. Dice, uh, esta vez dispuesto a ayudarme si le presto un pequeño servicio. Debo de recoger 5 estatuillas y llevárselas. Pero se supone que ya las traigo, pero no me las han contado. Pues aquí ya las tengo. Estatuillas de la dama, ¿no? Vamos a ver si se las puedo dar, estatuillas raras. Ah, ok. Son otro tipo de estatuillas. Vamos a... Y bueno mis queridos amigos, me encuentro aquí en el paso de hierro. En el cual aquí encontré las estatuillas. De hecho ya llevo una. Bueno, con esta van a ser dos. Ya llevaría tres. Esta la encontré en el sótano. Y la otra la encontré en la parte de arriba. De hecho voy a salir rápidamente de... Del mapa para que vean que ahí están las estatuillas estas. Nada más conjuntar 5 son más que suficientes. De hecho, pues la verdad no es necesario darles las... Darles las gemas al cuate este porque es muy fácil. Y como pueden ver, pues es el... Es el paso de hierro amigos. Entonces vamos a terminar la misión. Y bueno, no tiene caso grabar donde están. De hecho la otra la encontré en esta caja precisamente. Bueno amigos, vamos a continuar. Y bueno amigos, se nos hizo de noche aquí en Bitnova. Ya traigo las estatuas que había conseguido. Fueron 6 las que conseguí. Y como pudieron ver, salen en el paso del hierro en el bosque blanco. Por si las estás buscando. Te salen entre 1 a 3 por cada vez que vayas al mapa. A la locación. Hasta te puede salir de 1 a 3 más o menos. Es un rango. Un rango mediano. No me había dado cuenta que traía un anillo equipado. Este... Bueno, vamos a entregárselas. Una vez eso te da este... Te dice que ya tienes la misión. Te dan ahí unos objetos. Bueno, unos... Te dan aquí este... Pues una recompensa. Vamos a darle las estatuas a... A este cuate. Estatuillas raras. Vamos a entregárselas. Dárselas. Aquí tienes las estatuillas. Excelente. Hasta se encuentran en un estado más o menos decente. Ahora me toca a mí cumplir mi parte del trato. ¿Qué quieres? Un individuo llamado Mark mató a todos los magos de la academia en la excavación al noreste y llevó a cabo un ritual extraño. Llevaba consigo un grimorio en código, pero es... 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 Solo un tomo de dos. Tengo que encontrar el segundo. ¿Has acabado con él? Bien. Le causaba problemas a mucha gente. Le diré a la gente que corresponde que ha sido cosa tuya. Un grimorio, eh. Es un caso extraño del que ni siquiera yo sé mucho. Pero un trato es un trato. Recuerda, hay un lugar casi al lado de la fisura del desgarre. Cerca del puente en ruinas. Se trata de una iglesia. Hace mucho tiempo los inquisidores detuvieron un ritual oscuro allí mismo, como el de tu excavación. Dicen que no pudieron derrotar al responsable. Dicen que no pudieron derrotar al responsable al final, así que lo encerraron simplemente. Si hay un sitio en el que pueda haber grimorios, así es ese. Es todo cuanto puedo decirte. Ok, bueno. Encuentra el segundo tomo. Encuentra el segundo tomo del grimorio en la iglesia en ruinas. Ahora sí amigos, vamos a entrar en temas ya más difíciles. Ahora sí ya va a entrar la famosísima iglesia. De la cual me han contado. Creo que ese lugar es la catacumba del juego. Así que eso lo vamos a dejar para otro video. Le podemos poner a este video el preludio de la iglesia. Sí, un preludio hacia la iglesia. A la iglesia en ruinas. Ahora sí ya me la puso hasta allá. Dos calaveras. Digo, no está tan difícil. Pero creo que ya sería tema de otro video, ¿vale? Amigos, espero que les haya gustado este video. Dejen sus comentarios acerca de la iglesia. Ya la toparon. Bueno, que no la hayan visto en otro lugar. O sea, que la hayas jugado tú con tu experiencia. No que me digan que vea el video de Sepi o de no sé quién fregados. Digo, lo chido sería enfrentarte así sin spoiler. La verdad, la recompensa se ve medio chula. Rosario de Madera. Un rosario normal. Los fieles de la iglesia del renacer lo utilizaban durante sus oraciones. Un rosario caro hecho con granate. Los fieles de la iglesia del renacer. Ok. Aunque una vez fue una reliquia sagrada de la iglesia del renacer. Ahora está contaminando la magia negra. Ok. Colgante del obispo. Cuatro de carisma. Cuatro de defensa. Cuatrocientos cincuenta de defensa contra la magia. Rosario en bar. Un símbolo de fe extendido entre los miembros del orden de adquisición. Un simple martillo de reparación hecho con chatarra. Y extractos de los escritos del profeta. Bueno amigos. Dejen sus comentarios, sus likes. Espero que les haya gustado este video. Que tengan un hermoso día. Este video fue un preludio prácticamente totalmente. Así que nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!